¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vengo con un nuevo tutorial y esta vez por el pedido Booty Clap. Booty Clap es un paso que necesita nuestra completa fuerza de tren inferior, por lo que vamos a apretar mucho ya que el paso viene de la rotación de tobillos, no de rodilla. Ojo con esto. Apretamos nuestras piernas, centro y abdomen y vamos a ir hacia adentro con una rotación y hacia afuera. Fija, precisa. Me voy a dar vuelta para que puedan ver. Hacia adentro, rotamos y hacia afuera. Dentro, fuera. Al ir hacia adentro vamos a hacer una contracción de glúteo. Aprieto y luego saco. Cuando saco, relajo y expando mis nalguitas. Voy a seguir repitiendo el ejercicio a la velocidad que yo pueda. Para variar voy a cargarme en uno de mis lados mientras aprieto el músculo solo de una pierna y voy hacia adentro y hacia afuera, recordando contraer. A esto le puedo agregar un poco de velocidad si es que se me hace fácil. Cambio al otro lado, me cargo de la misma manera, dejo libre los músculos de la otra pierna, los aprieto y voy realizando el mismo ejercicio dentro y fuera a la velocidad que yo pueda. Ahora le vamos a dar con todo a ambas piernas. Si te cuesta demasiado, hazlo lento primero y luego rápido. Esta es la velocidad que yo puedo y tú debes intentarlo. Bury clap, al ser un paso de vibración, requiere mucho control de nuestros músculos, por lo que debemos darle desde la base al control siempre con el músculo apretadito. Es mentira que si tú sueltas se te va a mover más, tu músculo no va a tener precisión y tu movimiento no va a tener fuerza. Así que siempre debemos apretar las piernas. Podemos variar con las velocidades y también con las posiciones, llevando el tronco adelante, activando lumbares e intentando. Esta posición es un poco más difícil. Ojo, si estás recién empezando y tu booty clap se corta, no importa, inténtalo de nuevo. Un, dos, tres, se te cortó de nuevo y así vas a ir progresando. De a poquito vas a lograrlo. Vamos que se puede. Llegamos al final del tutorial. Ahora vamos con todo al challenge. Debes grabarte realizando booty clap y subir tu videito a historias o feed de Instagram. Etiquetarme y ya estarás participando por dos clasecitas gratis a elección. Suerte y dalo todo. Recuerda que no necesitas ser una experta, solo grabar el paso. Que lo disfruten. Adiós.